Y Chicas, ¿estás preparadas? Bueno, con los tempios siempre de inicio. Y tenemos chicas nuevas. Más malos. Más malos. Más malos. Más malos. Más malos. Botella también. Botella. Bueno, ahí vamos. Más malos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicas? ¿Cómo ha ido? ¡Muy bien! ¿Estás contentas? ¡Mucho! A veces nos hemos ido un poco de repito. ¡Qué chulo! ¿Aquí se ha tirado sin botella? Sí. Aquí la que se inscribe se ha descargado la botella, pero un compañero me ha bajado, nos hemos bajado los dos. ¡Pero pepino, eh! ¿Habéis que te ha charnado con Iaba tú? ¡Gracias! ¡Ese polpo! Me ha encantado, la verdad es que estoy lleno de vida. ¡A la dirige! Chicos, ahora voy para acá un poco, un poquito para atrás. Un poco para atrás. ¡Alegrado! Un poco para atrás. ¡Eso fue! ¡Alegrado! ¡Cuadra! Bueno, muchas gracias, hasta la próxima, gracias por venir a vernos. No, yo voy cuando llega un buce ahí, bien pepino, es cuando voy yo. ¿Solo cuando hay peligro? Que no. No, no, que vale, ya no me mojo ya ni en la ducha. Bueno, Víctor, un placer conocerte. Bueno, 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 bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Aquí se va el barco a hacer la última inversión. Adiós. 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 Adiós.